Más de la izquierda Ya que están aquí, están en la izquierda ¡Vamos, vamos! Le pegué, matalo, matalo Aguas, aguas Aguas, aguas, güey Fuck Ah, fuck Con que lo alientes, putito Ahí está, güey No No Ahí está Buena No mames, hijo Dejarte de pena Este güey Se sintió muy cabrón, güey Ah, chinga Pero el de acá se fue, güey ¿Entró? Sí No Creo que sí ¿Y el otro medio? Sí, sí, ¿no? Sí Este pendejo no se me va ahora En cuanto se baja el fuego, sobre el fuego, eh Ajá Ahí se bajó No Creo que sirve mejor este pendejo Bueno, este güey vale más Vamos, güey Este güey sí que corre ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ub un bitch! No mames, se rompió la arma ¡Y otra madre, güey! Oye, ¿lo tienes al otro güey? No No mames A mí me pudo A perro Si, a mí me pudo Ay, hijo de perro ¿No se puede? Si, vale A ver, ya se va a ser de fuego Ah, la fallo jajaja ese one quiere empujar no mames, voy por el otro ah bueno, si no tienes más movilidad aquí tengo un pico, ese es el one hay varios en la puerta también vamos serán esos weens chau nada si le quiero tirarlo en la este porque le pegaría otra vez ese one hay un altísimo aquí que llega el seguro ¿no te acuerdas? quédale ¿cuál? hay wey que pedo me morí de la nada jajaja me voy me había quitado el peca para salir por los items ¿estás corrido wey? si te voy a chingar me lo subí wey me lo subí ¿es de dónde? ¿es de dónde? muy casco a la madre jajaja eso es caro ok, ayudame ok, ayudame ok, ayudame de este lado jajaja 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 no, son varios jajaja ojalá jajaja 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 No, no, es puto maguillo de fuego, me está haciendo daño Ah, ya nos dejaron solos, eh? Si, bien Hay que correr, hay que correr, hacia ellos Hay que llevarlo a poner a ellos, corre, lincha ¿De qué se están peleando con otros pendejes? Están todos necos, háganlo de paro y me muero Igual, ¿dónde está? Acá arriba Tengo que estar haciendo focos Estoy distrayendo a su healer Oh, puntate, güey, con el arcan Oh, fuck, no Oh, no, really good Yerga, maté otra No mames, ¿cómo falle eso? Nooo Volví aquí Ya me bajé ¿Para dónde va? ¿Para tu amigo? Sí Ah No mames, pensé que iba a usar esos garritos conmigo Un mamón, ¿qué tal a verga? ¿Dónde está este pendejo? Aquí desapareció Está abajo, crack No mames, malenté esta pendejada No mames, la cagué 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 Yerga De la cagué No amamos, no me hagas Sigo el otro No me hagas Sports Aquí Te lo agradezco. ¡Titan nos ha liberado! Yo no diría liberar. Más bien, hay una administración nueva.